Ataca bien, libertad, peligro para a tiniense, roque, 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 gol, 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 gol. Gol de libertad roque, Santa Cruz, Alexis Fuerte se mandó a un jugadón. Desbarató toda marca, se metió inteligentemente en medio de tanta gente de tiniense. Después le han virlado la posibilidad de que él corone su gran jugada. Rebota la pelota y Roque define. Roque define de estupenda manera. Al techo del arco, atención, Paraguay Deportivo. Libertad al frente, libertad. Uno, Trinidense cero. 42 minutos, primera etapa. Y qué bien apareció Roque Santa Cruz para sacar con remate zurda, con la zurda, ese tanto que le permite dejar sin chances, o que no le dio chances, en este caso, al portero Zamudio. Se ensucia un poco la jugada, le queda el rebote a Roque, acomoda con la zurda, termina sacando, reventando al techo el arco de Víctor Zamudio para poner el primer tanto del partido, el primer tanto para Libertad, con el que le está ganando 1 a 0 al esportivo Trinidense de visitante. ¡Nueve y setenta! Trinidense puede empatar, empato, sí, gol, 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 gol. Gol 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 Libertad aquí, Román aprovecha una nueva confusión, lleva la pelota Joel y define de estupenda manera contra la salida, Rodrigo Moririgo quien atajó mucho pero en esta oportunidad ya no pudo, empató Trinidense, atención Paraguay Deportivo, Trinidense 1, Libertad 1. 17 minutos, segunda etapa. Uno a uno en este compromiso cuando justamente es uno de los cambios de José Arroa. 9.60 Se eleva Manuel Romero Quiso cabecear, quedó otra vez la pelota Para él, disputaba con el jugador Charpentier, la pelota para Charpentier Se fue Charpentier, tiró Gol, gol, gol Gol, gol 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 De Esportivo Trinidense, Paul Charpentier Jugada sensacional Otra vez Libertad Atontado, atornillado Desguarnecido en defensa Nadie sabe marcar Charpentier hace una jugada de galera Y bastón, y define Por arriba del arquero Extiende toda su humanidad Rodrigo Morínico, pasaba mal Libertad Pasaba mal Libertad Y ahora se ve el Gumarelo El local, está volteando El marcador, andaba perdidoso Ahora es ganador Atención Paraguay, Deportivo Trinidense 2 Libertad 1 32 minutos Segunda etapa Que golazo este del Esportivo Trinidense Que conexión por ese costado Derecho entre Manu Romero También el que ingresó en el segundo tiempo Ricardo Quiñones Que le termina Habilitando con golpe de cabeza Paul Charpentier Para, ante la salida De Morínico Definir de sombrerito Sin chances Dejó al portero de Libertad Un verdadero golazole Salió bien los cambios A José Arrúa En donde dos de ellos Sieron o estuvieron Participando para este segundo tanto 9-60 9-60 9-60 9-60 9-60 9-60 9-60 Gracias.